¿Saben cuánto ganan los funcionarios públicos más afortunados de este país? El presidente del Poder Judicial gana 46.717 soles mensuales, seguidos por los jueces supremos titulares de la Corte Suprema, con más de cinco años en el cargo con 42.717 soles mensuales, además de ocho jueces supremos que persienen 34.900 soles mensuales. Recordemos que muchos de estos jueces puestos en evidencia no tienen la suficiencia moral para ocupar estos cargos, ni mucho menos estos descabellados sueldos, pues la justicia en nuestro país es para quien tenga los bolsillos más llenos. Luego de esto, tenemos a las joyitas del Banco Central de Reserva, sí, estos miserables que siempre están a favor de la gran empresa, e hicieron hasta lo imposible para no devolverle su plata a los hermanos de la AFP y la ONP. El presidente del Banco Central de Reserva gana 41.637 soles mensuales, luego de este se encuentra el gerente general de esta misma entidad, con una remuneración de 40.029 soles, además de estos señores ya mencionados otros 18 funcionarios de esta entidad, perciben sueldos con más de 25.000 soles con cargos de gerentes, subgerentes y asesores. Luego tenemos a las joyitas de la SBS, estos señores que también siempre fueron lacayos de los bancos y AFPs, que se oponen a la regulación de las tasas de la banca mientras nosotros pagamos una de las tasas más altas del continente, además de pronunciarse siempre en favor de las máquinas AFPs. Su jefe percibe mensualmente 38.500, mientras que nueve superintestantes adjuntos de esta misma institución ganan aproximadamente 35.000 soles cada uno. No nos olvidemos de los famosos siete magistrados del Tribunal Constitucional, que cada uno percibe 35.000 soles. Además del jefe de la Contraloría General de la República, quien tiene un sueldo de 32.500, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones con 31.000 soles, seguidos por el primer gerente general de Petro Perú con un sueldo de 32.200 soles. Y por si no están cansados ahora, veremos los innombrables del Poder Ejecutivo. Los ministros de Estado perciben 30.000 soles cada uno, mientras 37 viceministros tienen un sueldo de 28.000 soles mensuales, además del presidente de la República con 15.500 soles mensuales. Pero no nos dejemos engañar con estos sueldos, ya que los sueldos que perciben por debajo de la mesa son los más jugosos. Como hemos visto en los anteriores mandatarios, señores, no olvidemos de la cantidad casi interminable de asesores, especialistas, consultores y todo tipo de cargos habidos y por haber que se hacen de jugosos sueldos solo por ser el compadrasgo. La suerte de ser amiguito familiar de algún político funcionario. Estos mismos señores de los ministerios que para que suelten la plata a los gobiernos locales le cobran un diezmo, además de estar al servicio de los intereses de la gran empresa. Es por eso que muchos de estos ministros que vendieron su alma y dignidad ya tienen la vida asegurada en instituciones internacionales o en el mismo estado. Antes de terminar esta lista, no nos olvidemos del titular del Ministerio Público con 28.600 soles. Y para finalizar, señores, el Congreso con 15.600 soles mensuales. Pero a esto hay que sumarle el bono de representación por hasta 7.617 y viáticos por hasta 2.000 soles, además de los gastos de instalación que se le dieron al inicio de su mandato. Recordemos que muchos de estos funcionarios duplican su sueldo a fin de año, además de otros beneficios y la maldita corrupción que en algunos casos los vuelven hasta millonarios. Mientras el peruano a la pie gana una miseria para apenas hacer sobrevivir a su familia. El peruano trabajador tiene que romperse el lomo en jornadas de más de 12 a 14 horas. El peruano emprendedor tiene que pasar las de caín para llevar un pan a su mesa. Los funcionarios públicos, que en su mayoría son elegidos a dedo, por compadrasgo y unos cuantos a mérito, tienen estos exorbitantes sueldos. En nuestro país existen profesionales los cuales deben tener altos sueldos, a mérito de sus conocimientos y desenvolvimiento. Pero en el caso de los funcionarios públicos y políticos, en su gran mayoría solo estuvieron a razón de su conveniencia y de quienes le llenan los bolsillos, haciendo que trabajar para el Estado sea una mafia a pura corrupción enquistada y aferrada a esta mamadera de siempre.